¿Qué es la competición de este equipo? ¿Qué es la competición de este equipo? Después se les lesionó Castro, o sea, ha venido así en unas malas, con nosotros se lesiona el Chaco, afortunadamente no es una lesión grave, que hoy ya lo tiene de regreso en las canchas. Entonces, son circunstancias, pero tienen los jugadores, tienen los nombres, tienen el plantel para en cualquier momento despertar, lo que no queremos es jugar con nosotros, por eso hay que tener la pelota, hay que estar atentos y jugar con esa determinación que hemos venido mostrando. Y digo, y Mina hoy no vamos a quitarlo por la situación esta, Chucho no ha venido participando dentro de la Copa, la decisión es que Mina siga, Mina ha respondido bien, va de líder goleador y va a jugar él. Entonces, como no puedo tener en la banca Chucho, porque el reglamento me permite nada más tres extranjeros, pues opté por decir que Mina va a jugar la Copa y Chucho va a estar jugando la Liga. Entonces, así nos hemos venido manejando y en este partido no vamos a cambiar. La única decisión es si es Osvaldo o si es Rubens. No, porque Mina también del otro día lo mostró, entró y la metió desafortunadamente, y bueno, pues Chucho se metió para que no entrara el gol de Mina, ¿no? Pero en diez minutos que entró a la cancha, tuvo un par de ocasiones de gol, entonces fue un jugador importante. Reitero, es el líder goleador del torneo de Copa, entonces también hay que respetar la posición de él, ¿no? De que si en este torneo estamos jugando con él, no vamos a modificar eso, ¿no? Pues la obsesión debe ser, debe ser buscarla. Reitero, hoy, hasta el día de hoy numéricamente no hay ningún equipo mejor que el América, pero bueno, eso no trasciende, eso no te pasa a las vitrinas que hay allá atrás, eso no te ponen las fotos que están allá atrás, solamente los títulos, entonces todo el grupo está muy consciente de eso, ¿no?